¡El Zepellino! ¡El Zepellino! ¡Una, nueve, tres, ¡Tres, Zepellinos! ¡El Zepellino! ¡El Zepellino! ¡El Zepellino! ¡Vale, vale, vale! ¡Case al suelo, mi Puebla! ¡A la uña! ¡A la lluvia! ¡A la estre! ¡Ursus a Porto! ¡El Zepellino! ¡Fue falta, dale, dale! ¡A la lluvia! 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 ¡Bravamos para todas! ¡Fuuh! 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 ¡Aquí a fronote de la máquina, eh, hey, hey, hey! ¡Fuuh! 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 ¡Dalexio! Una, nueve, tres. Olé! ¡Una y un tres! ¡Una y dos! ¡Una y dos! ¡Fuuh! ¡Buenos amores! 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 ¡Buenos amores Gracias por ver el video